¿Qué es la palabra de Dios? 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 Vive y vive dentro tuyo, eres el templo de Dios en la tierra y estás siendo edificado para ser un hombre fuerte, una persona bendecida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, una mano arriba y diga, fortalezco mi identidad en Jesucristo. Y dígalo en segundo lugar, permanezco en la verdad eterna de la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, aquí está encerrada la verdad de Dios para tu vida. Su palabra y la autoridad del único y sabio Dios, todopoderoso Dios, que se va revelando a través de la palabra, la vamos recibiendo en nuestra vida. Y luego nos vamos desarrollando como hijos en relación, porque usted todos los días tiene la oportunidad, no solamente de aprender más de Dios y más de las cosas de Dios para su vida, sino de relacionarse más con Él. Levanten esas dos manos y digan, apuesto favor sobre mi vida, extendió su misericordia en cada área de mi vida, hoy me declaro bendecido, todas las áreas de mi vida han de prosperar. Además dice, es el que sacia de bien tu boca, quiere decir que te llena la boca de palabras de bendición, palabras de sabiduría, mañana te vas a levantar y vas a bendecir a todo en la casa. Todo, hasta si hay perro, al perro, al gato, a todo. Si hay loro, también al loro. Pero bendiga todo lo que hay en su casa y dele gloria a Dios y alábelo al Señor y honrelo a Dios. Che, qué poca onda tienen ustedes. Bueno, tienen más onda ahora, bueno, gloria a Dios. Pero de verdad, usted tiene que honrarlo, tiene que adorarlo, tiene que bendecirlo. ¿Cuántas mujeres dicen, Dios me ha dado al mejor esposo de la tierra? Solo hablaron las viudas. ¿Qué pasa con ustedes, mujer? Claro, porque cuando el hombre se va, fue el mejor que había, tremendo, no tiene reemplazo. Pero, ¿y cuántos hombres dicen, Dios me dio la mejor mujer que hay en la tierra? Puede ser que alguno, mientras lo está diciendo, está pensando, qué sé yo si me la dio Dios al final. Ah, bueno, era usted que tenía que ponerlo primero a Dios, amén. Era usted que tenía que buscar la guía de Dios. Ahora, que está casado, Dios te usa para bendición de esa mujer. Para bendición, amén, dijeron las mujeres, ¿eh? Para bendición de esa casa y que puedas valorarlo. Porque cuando lo estás haciendo, estás adorando a Dios también. Cuando estás desarrollando tus temas laborales, de negocio, de empresa, estás adorando a Dios porque lo hiciste interviniente. En todas las cosas que estás desarrollando, todas las cosas van a prosperar. Y luego estás honrando a Dios, Dios te va a honrar. Dios te va a abrir puerta. Si hasta hoy hay algo que Dios ha puesto en tu mano, se va a multiplicar en este año. Porque Dios está presente en tu vida y tiene la preeminencia en todo. Él es primero en todo. Su palabra es primero en todo. El Señor es primero en todo. Que hoy recibas mucha bendición de parte del cielo. Que te renueves en el Señor y que salgas de este lugar adorando a Dios. Abra los brazos y diga, esta es la familia de Dios. Yo bendigo a esta familia. Y declaro que es la mejor de la tierra. Son benditos, van a bendecir a la gente. Y van a vivir una vida que agrada a Dios. Una vida que glorifica a Dios. Gracias Padre. Gracias Dios. Entonces, no es solo cuando cantamos lo adoramos a Dios. No es solo cuando leemos la palabra o la oímos que adoramos a Dios. Lo tenemos que hacer todo el tiempo. Y en tu casa también. Por eso digo, Él es el que llena de tu boca de todo bien. ¿No? Santiago dice, de una canilla no van a salir agua salada y dulce. Entonces, si usted no está un día calentito y le sale cualquier cosa, y otro día que está muy eclesiástico, le sale a Dios por todos lados. ¿No es cierto? No, usted siempre es el mismo. Y su identidad lo va colocando en una posición sincera, genuina, real. Que si tiene problemas, Dios le va a ayudar a solucionarlo. Si arrastra cosas del pasado, Dios te va a ayudar a solucionarlas. Y te va a ayudar a que se borren de tu vida. Y empieces un día nuevo. Porque esta es una nueva temporada. Y en esta nueva temporada Dios va a hacer cosas grandes. Entonces, ¿qué es que se hace de bien tu boca? Tu declaración de fe. Hable bien de usted. Hable bien de Dios. Hable bien de la familia. Hable bien de todas las cosas en su vida. Libere la palabra de bendición. Por eso lo dice el sabio. Que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué vas a elegir hablar? ¿Vida o muerte?